bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo una receta dulce deliciosa cremosita le va a encantar a todos se trata de unas deliciosas fresas con crema y gelatina santo dios deliciosísimo y cremosito tienen que ver el canal suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las recetas que subimos cada semana y los ingredientes son gelatina en cubitos fresas 400 gramos ya desinfectadas y lavaditas muy bien una cucharada de vainilla dos cucharadas de azúcar una lata de media crema una lata de leche condensada y 250 gramos de crema espesa ahora sí es momento de prepararlo ok vamos a empezar con nuestras fresas a cortarlas al tamaño de nuestra preferencia como queramos miren como ya las puse yo en cuatro en dos en dos y en dos o pueden ser en cuatro aquí es como quiera cada quien el gusto de cada quien como la quieran presentar pero está deliciosa y divina esta receta vamos a hacerle así con todas nuestras fresas y vamos a ponerle ya que tenemos todas partiditas vamos a poner en las dos cucharadas de azúcar esto va a ser como por así decirlo de es flemar las a más o menos yo así le digo porque porque el azúcar va a ser que se que se le retire un poquito el exceso de agüita que tienen y va a quedar un olor espectacular divino les va a encantar en otra vasija mientras tanto vamos a poner nuestra media crema aquí en el tazón las fresas ya están en el refrigerador ok para que pueda hacer ese proceso que les comenté la leche condensada me una lata como vieron aquí es un poquito menos de una taza pero es una lata lo que usé una lata de leche condensada vamos a incorporar todo aquí en los ingredientes y 250 gramos de crema si ustedes no tienen crema espesa puede ser líquida y lo que va a ser la media crema es espesar este tipo de de postres ok la media crema hace eso que se hace un poquito espesito bien sabroso y nuestra nuestra vainilla una una cucharada sopera de la que comen la sopa para vamos a incorporar todos nuestros ingredientes todos nuestros ingredientes y de una vez aprovecho y les digo yo la gelatina la hice una una noche antes la hice con dos tazas de agua hirviendo y es todo lo que puse ya no le puse las otras dos tazas frías ok ya terminando este proceso más o menos la dejé reposar media hora en el refrigerador y miren se fijan este caldito va a darle un color y un sabor espectacular yo este postre lo voy a presentar a un día siguiente lo hice en la noche para poderse los traer a ustedes tranquilamente que quede bien sabroso miren la gelatina deliciosa a mí me gusta que la gelatina no quede tan tan aguadita me gusta firme por eso nada más le puse dos tazas de agua al sobrecito miren hoy huele divino espectacular si ustedes esperan de una de un día para otro el este postre va a quedar rosita pastel precioso y divino les va a encantar a todos es ideal súper económico hay que también usar lo que son la fresa la fresa hay promociones de ahí y hay ofertas aprovechenla en el que fue en mi caso por eso dije hay que hacer este postre delicioso y miren qué color espectacular ahorita lo vemos un poquito como quiera un poquito rosa rosa muy pálido pero al día siguiente va a quedar precioso si ustedes lo quieren más rojo aquí indudablemente hay que ponerle una una gotita de decolorante para comer ok no no sé cada quien aquí es cada quien como lo queremos presentar aquí vamos a mezclarlo poco a poco despacio y miren nombre delicioso así lo voy a presentar yo en los pero yo quise este vasito para mí como ven bien muy bien rico bien sabroso sabe espectacular no tiene exceso de dulce no está no está muy dulzón pero tiene un sabor impresionante qué tal miren hoy qué delicioso salió no está bien rico bien rico bien rico tiene un sabor espectacular miren así los pueden vender es ideal para una fiesta una mesa de dulce no es es súper delicioso y cremosísimo les va a encantar si deben ver el canal suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas que subimos cada semana y si realizas esta receta regresa aquí a mi canal y dime qué tal te pareció a tu familia a un evento que tuviste o qué tal en la venta esperemos que le vaya muy bien y yo aquí me quedo degustando ya saben esta deliciosa deliciosa fresas con crema y gelatina nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós